Música Bien, supongo que vivir en esta horrible y vieja nave Es mejor que lidiar con Nerdy y su estúpido club de fans de Mario Así que, misión cumplida Es Mario ¡A la carga! ¡Muere, maldito! ¡Muere! No, 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 Ludwig, Ludwig, soy yo, Bowser Jr., tu hermano Oh, bueno, ese es tu mejor motivo para matarte Eso es lo que te ganas por robar mi preciado trono ¡Ey, suéltame! ¡Tengo derecho! Eso es lo que estás haciendo, está muy mal Y estás haciendo daño a mi primo Ahora fuiste golpeado por la suerte Pero te advierto, hermano Duerme con un ojo abierto desde ahora Porque haré que maldigas el día que naciste El mismo día que robaste mi preciado trono ¡Te haré pagar! Así que di... Ludwig... ¡Van! Sí, 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 ya, 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 ya Discursos de abricos después Acabemos con esto Siendo que en un futuro te convertirás en el rey Ojalá ese día nunca llegue ¡Cállate, tú cállate! ¡Que pinches padrecitos y culeras violan a los niños! ¡Hobre con hombre gay! Es hora de enseñarte cómo conducir la nave ¡Sí! Bien, primero déjame enseñarte cómo funciona Esta es la sala donde estos esclavos Toads Dan la energía a la nave Y hacen que vaya tan rápido como yo pida Y este es el botón de turbo Hace que la nave vaya muy rápido No lo debes presionar por ninguna razón No te preocupes jefa Mi primo y yo no me vamos a apretar el botón Y ahora mira cómo se invade el reino champiñón Con esta nave ¡Suscríbete! ¿Lo habrán creído? Ah, esos idiotas no creerán nada Ahora que te dije cómo hacerlo Condúce un poco No te preocupes No te preocupes No te preocupes Lo habrán creído Lo habrán creído Esto no creído No te preocup Даже ahora Como tú no te preocupes No te preocupes ¿No te preocupes T gone? ¿T estás despedida? Estén despedida Más olartet Texas So Nin Он Anni De la política No se preocupen chicos, Larry Koopa ¿sabe cómo resolver esto sin tener que pasar por muchos problemas? ¿A quién te importa tu ayuda, Larry? ¿Puedes venir y vivir con nosotros? ¿Qué? ¡No! Y eso es lo que ganas por presionar el botón de turbo. Y ahora, si no tienes nada más que decir, te daré un tratamiento de fuego. Por favor, no me quemes. ¡No! 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 ¡El estúpido plomero rojo! Ops.